hola tres dimensioneros bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial más de game flow en el que esta vez os voy a enseñar un pequeño pequeño forma en la que como sabréis en algunos juegos de este tipo de plataforma cuando tú te caes cuando no llegas al otro lado y te caes vuelves a respawnear justo en la en el borde de la parte antes de haber saltado entonces eso es lo que voy a enseñar voy a enseñar como una especie de portal portal en la que cuando caéis aquí os va a respawnear en el mismo lugar teniéndolo todo es como también por ejemplo lo de las vidas en el que si perdéis o sea si os caéis perdéis una vida y así me parece que eso está en el lego si no recuerdo mal que tenéis los corazones y si os caéis os quita uno pero respawnea en el mismo lugar de forma bonita y tal vamos a hacer algo parecido a eso vamos a hacerlo de la siguiente manera por ejemplo vamos a hacer primero en esta parte vamos a crearle vamos a crearle un cubo damos un cubo lo hacemos grande para qué podamos caber le ponemos un material que ya he hecho previamente nuestro negro en transparente un poco un poco con menos opacidad lo dejado así tal cual vale entonces aquí vamos a ponerle vamos a ponerle no sé no me sale en inglés caída trigger respawn por ejemplo caída trigger respawn aquí le vamos a crear otro game object o gizmo por decirlo así en forma de 3d max 3d max esto se le llama gizmo aquí se le llama game object vacío o transform bueno cada programa usa el suyo aquí vamos a usar este y lo vamos a poner ahí vamos a ponerle vamos a cambiarle respawn post coger el respawn de la posición vale entonces aquí por ejemplo cogemos un game flow y le añadimos ya un trigger style al poner esto esto significa que el box no tiene trigger si le damos aquí cambia el trigger aquí le vamos a añadir aquí le vamos a añadir pues post obtener la posición sacar la posición y vamos a coger respawn post lo ponemos aquí creamos una variable y que ponga respawn post ahí está una vez lo tenemos lo ponemos en position y aquí en transform cogemos el player 3 person y lo ponemos aquí una vez esto con esto ya estaría listo es decir si nos caemos volvemos a la posición también hay que tener mucho cuidado por ejemplo este hay que quitarle la hay que quitarle el collider tampoco nos hace falta el collider pero bueno entonces ahora si queremos podemos probar vamos a play probamos caemos y veis como podéis ver no se nota mucho pero si hacemos esto por ejemplo hacemos esto por ejemplo y le ponemos en el medio vamos al trigger a la caída nos caemos nos caemos volvemos a nuestra posición volvemos a caer ahora aquí ya si tenemos el canvas con vida con tal con esto o lo otro se puede ir añadiendo en este lugar en trigger style se puede ir añadiendo cosas para que el player cuando caiga pues pierda una vida o cualquier cosa cualquier cosa que que tenga que perder pues con esto se puede ir añadiendo por ejemplo tenemos estas dos formas más entonces lo que hacemos es control d que es de duplicar aquí lo hacemos más grande control d otra vez aquí lo hacemos mucho más grande y mucho más ancho por si acaso tenemos que saltar de aquí a aquí y pues no llegamos aquí por ejemplo como estáis viendo estoy estoy justo fuera de la plataforma entonces lo pongo aquí y ya lo tendríamos ya tendríamos listo vale ahora por ejemplo que queremos probarlo pues lo probamos sin problema luego ya en shader le podemos añadir un shader por ejemplo probamos probamos este por ejemplo me caigo ahí me caigo pues vuelvo la otra vez a la posición aquí lo mismo si me caigo vuelvo y se pueden hacer mil historias como por ejemplo hacer que la cámara se quede parada viendo el player como se va cayendo que el player tenga una animación de que se caiga cae no se mil historias por ejemplo nosotros vamos a coger la antorcha tenemos nuestra antorcha y la podemos apagar y encender con la Q vale entonces ahora este estas plataformas no se si os enseñeis en otro video en la que si yo salto uy se uy me he hecho mal perdonarme y perdonarme también porque os lo enseño de forma rápida para que el video pueda durar lo menos posible de la forma más sencilla posible yo tampoco soy un experto lo diré en todos los videos no soy un experto pero me defiendo me defiendo con game flow y la verdad es que es un buen asset que debéis probar si queréis hacer buenos juegos veis por ejemplo aquí en la plataforma esta yo salto vuelvo a saltar y se nos cae por ejemplo yo no llego al salto y me caigo bueno pues para eso está esto en esta ocasión va a ser un poco diferente porque nuestra nuestra plataforma no solo cae sino se elimina del se elimina del del escenario vamos un poco más para abajo se elimina del escenario entonces para hacer que si nos caemos es decir yo por ejemplo salto de aquí aquí y no me da tiempo a saltar al otro lado no solo eso sino salto de aquí aquí y termino termino cayéndome entonces qué es lo que qué es lo que pasa que si yo vuelvo a la posición la plataforma no volverá con lo cual me va a costar mucho saltar desde la posición del gizmo o gizmo object hasta la otra la otra parte que es esta de aquí que estoy moviendo el ratón entonces para hacerlo hay que hacer lo siguiente es un poco rebuscado complicado pero hay que hacer lo siguiente seleccionamos la plataforma la buscamos aquí yo en este caso fuera de cámara ya lo he probado lo tengo en rojo por porque tengo un prefab entonces lo hago otra vez como prefab por ejemplo aquí mismo lo hago como prefab si veis ya tengo la plataforma móvil la misma plataforma móvil ya tiene sus propias sus propios controles entonces voy al trigger este al trigger este y aquí es más complicado porque hay que poner un if hay que ponerlo por tag no por state perdón que se me ha ido por tag ¿de acuerdo? por ejemplo lo ponemos aquí arriba le damos a estas dos rayitas que tenemos en el bloque de trigger style y se nos salen estas dos variables cogemos esta que está en azul o en blanco seguramente os saldrá a vosotros en blanco y lo ponemos en tag aquí en easy is equal to le ponemos player esto es el tag que hemos cogido en players del person que tiene el tag player a veces no sé por qué los que ya vienen predefinidos del unity que tiene en la mayúscula no funcionan hay algunos que no funcionan pero prefiero siempre ponerlo en minúscula todo porque va mejor también recordar que los que tienen los que tienen el tag recordar que tienen que tener el rigidbody y el capsular capsular o box o cual que sea 3D 2D vale una vez hecho esto lo hacemos así cogemos get position white white set position y le añadimos otro que es instantiate cogemos instantiate le dejamos en la posición original que es donde nosotros cogimos la plataforma y se la arrastramos de project a instantiate tal que así vale entonces hacemos lo siguiente lo duplicamos y lo ponemos aquí igual lo ponemos aquí ahora en teoría debería funcionar sin dar problemas es decir yo por ejemplo entro vale cojo mi antorcha continúo salto bien se cae se cae y ya está ahora que pasa yo ahora que pasa por ejemplo vamos a esperar a que un momentito se cargue vale ahora que pasa yo por ejemplo voy tan decidido la puerta cojo la antorcha y voy tan decidido que salto salto pero no llego me ha comido mucho tiempo vamos así abrimos cogemos nuestra antorcha vamos hacia allá yo por ejemplo no no llego pues ya me lo devuelve ay que no llego esta la eliminamos bueno mejor no le ponemos le ponemos 5 abrimos cogemos nuestra antorcha y no llegamos no llegamos vaya no he llegado vamos a hacer vamos a hacer también que esto sea más grande a veces como veis a veces no llega nada vamos aquí ahora probamos con nuestra antorcha a ver ay no llego en teoría en teoría debería ir a ver vamos a mirarle este ahí está bien este lo vamos a mirar también a ver a ver que sale a ver que sale a ver si lo puedo repetir por lo menos dos veces me crea una y me elimina veis ahora ahora me lo ha hecho medio bien porque no tiene no tiene límite de tiempo no tiene límite de tiempo digo bien entonces por ejemplo vamos a ponerle 0.5 luego os lo enseño de esta manera porque es simple es fácil luego seguro que que hay otras otras maneras más sencilla más sencilla hoy ya no llego y está ahí claro porque me lo repite me lo repite esto es porque me lo repite entonces bueno quitemosle el tiempo pero se puede se puede hacer podrías añadir otra otro componente por ejemplo un start con forma de de loop por ejemplo y hacer que se active cada vez que pues que haces que haces esto por ejemplo que se caiga ¿no? por ejemplo me caigo veis la regenera la regenera vosotros perdéis vuestra vida no sé no sé mil historias ¿no? y nada chicos aquí lo vamos a dejar muchas muchas gracias por verlo espero que os ayude que os haya ayudado no sé gracias por verlo la verdad que os lo agradezco mucho sé que hay miles de maneras de hacer este tipo de cosas como otras y no sé no mucho más muchas gracias por verlo pasaros por Patreon y nos vemos en la próxima adiós chau chau